Hola, ¿cómo están? Soy Marisa Bioti, actriz, cantante. Hola, ¿cómo estás? Soy Marisa, soy una actriz, singa y danza en la novela. Vamos a comenzar. Valente, llega tarde y encima en ese estado. ¿A usted le parece bien? Me imagino que habrán leído Hamlet para hoy, ¿no? Padre, usted no puede permitir que dos mujeres de la vida estén acá. En la iglesia es el lugar para todos. ¿Le gustaría decir unas palabras antes? Mamá, ¿por qué sacó de uno? Soy una reina, hijita. ¿Qué joyero es? Porque esa pizza tiene mucha calidad, debe tener la firma de un joyero. El auto, ahí está. Ah, muy bien, Elena, ese es tu proyecto. No, 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 no es mi proyecto, no. Mi proyecto es conocer el Vaticano. ¿Volviste a ser punk? Me encanta, volviste a ser punk. ¿En serio? Lo declaro marido y mujer. La mañana circularon ciertas fotografías que lo vinculan a usted con el imputado. Son fotos de hace años. Estamos interesados en vos como asesor de nuestra campaña, Espinosa. Chicas, disculpen, pero empezamos o postergamos? Porque tengo otra pareja esperando. No, no, ya estamos. ¿Sí? Ya estamos. ¿Sí? Muy bien. Ya sos marido y mujer. Felicitaciones. Gracias. ¿Habría que ver? Créeme. Vas a dar un paso del que no te vas a arrepentir. ¿Qué cabezas te ponés mal? No me pegués más, Adrián. No me pegués más. Esto nos beneficia a los dos. No me confundo. El círculo está conmigo. El círculo. El círculo no está con nadie. De la mitad de este aprendizaje. El aprendizaje cuando se lo le quedaba por saber. Y a su marida gira que te gira. Pero no la quiere. Yo soy Marisa Bioti. Soy Marisa Bioti. Soy Marisa Bioti. Soy Marisa Bioti. Actriz. Gracias. 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 Gracias.